¡Hola mis corazones! Espero que se encuentren fenomenal. Con nosotros una gran bendición de alerta aquí. Para los que uno de los que nacen, yo soy Yunaika. Y yo soy Yunaise. Y sean bienvenidos a Corazones Femellos. Mis corazones, el video de hoy nos emociona muchísimo porque estaremos reaccionando a una madre cubana que visitó México. Fundamentalmente un tianguis y todo el mundo está hablando acerca de su reacción y nosotras no podemos perder, ¿no? Estamos super intereses de ver este video porque si alguien, no sé, en Cuba, que sufre la escasez, no sé, que se ve atariada buscando las cosas del hogar, son las madres, señores. Y yo creo que una reacción de una madre a un tianguis va a ser súper emocionante y de verdad que ya quiero verlo. Bueno, antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, ¡empecemos! Un kilo de carne de res. Tienes algo ahora mismo en tus manos que en Cuba es prohibido, te metería en presa. Este es el habanero, ¿verdad? Este es chile. ¿Pero y esto qué cosa es, mijo? Chicharrones. Ay, mi vino. Parece una galletica. Este rojito es pésimo, ¿verdad? Mira, Marian, creo que a esto le dicen jicaleta. Muchachos, me da ganas de llorar. Nos visitan desde Puerto Vallarta y pues quieren dejarles un saludo a todos ustedes aquí en el canal y también hacerles una invitación. Hola, mi familia querida, ¿cómo han amanecido el día de hoy? Nosotros estamos súper bien, ya ven, amanecimos con toda la actitud porque el día de hoy nos vamos a meter, miren, en el tianguis. Pues hemos venido a este tianguis que nos queda tantito lejos de casa, pero hemos querido venir a comprar algunas cosas que van a ver ahora sí eso por el canal de Marian, unas frutas que queremos comprar para hacer un video especial. Pero he traído a mi mamá porque ella realmente al vivir en Cuba desconoce muchísimas frutas que son comunes aquí en México y además toda la gran variedad de cosas tradicionales, típicas que uno puede hallar en un tianguis y eso es increíble. ¿Has estado en un tianguis antes? Bueno, pasé, pasé un día sí, pero no tuve privilegio de comprar nada. Bueno, hoy vas a tener privilegio de comprar y también echarle un ojo a todísimo lo que hay ahí dentro, así que sin más tardanza pues vámonos que el tianguis no te das cuenta pero consume tiempo porque hay un buen de cosas, así que acompáñenos. La carne de cerdo, de res, ¿no? ¿Sí tiene carne de res? Mis corazones, literal, yo sé más o menos, me puedo imaginar la reacción de ella porque en primera los tianguis solo se ven en México. Es verdad que en otra parte del mundo suelen haber este tipo de mercados así súper grandes, también por en Cuba eso no se ve. Literal, el 90% de las cosas que ella va a ver ahí, yo sé que en Cuba no las hay porque nosotras hemos reaccionado a los tianguis y somos cubanas también. O sea que yo me imagino más o menos la reacción de ella al ver tanto pero tantas cosas y ahora en este puesto que es de carne, señores, de cerdo y todo lo que sea, cualquier tipo de carne, sé que le va a impresionar porque aquí en Cuba va y eso es oro y no se encuentra fácilmente. Sí, señores, o sea, la reacción de nosotras desde aquí que estamos todavía en Cuba a través de una pantalla también nos impresiona, o sea, también como que es un choque fuerte. Imagínense ella que ya está con tanto directo, ¿verdad? Un kilo de carne de resto. Pero maciza, colita, disque. No, maciza, poqueta, selda, disque. Para desquebrar. Exacto. Sí, ¿no? Para desquebrar. Desquebrar. Sí, sí, sí. Eso que le preguntaron a ella, ¿qué en Cuba jamás se le iban a preguntar? Créanme. Bueno, mi corazón, tienes algo ahora mismo en tus manos que en Cuba es prohibido, te metería en presa. ¿Verdad? Sí, claro. ¿Qué acabas de comprar? Carne de res. Carnita de res. Tilapia de potrero. Tilapia de potrero, que si te la arroja, ya ven todos los nombres de que le ponemos. Porque no se puede hablar directamente de carne de res en Cuba. Voy a hacer una ropita vieja, porque aquí le dicen... Deshebrada, carne deshebrada. Ándele. Mira los dientes de ajo, qué grande. Con un diente de ajo haces varias comidas, ¿verdad? Se compra cebolla. Mira las cebollas, qué grandes están. Sí. Mis corazones, literal, un diente de ajo en México viene siendo prácticamente una cabeza de ajo en Cuba. Y literal, la cebolla y una cebolla hacen tres cebollas cubanas. Siempre se lo hemos dicho que sí hay algo con los impresiones de México, pero en los tamaños de las especies. De todos, de verdad. ¿Ah, cómo están las medias? 22 pesos, 22 pesos 3 pares Dice que cada paquetito trae 3 pares Entonces hay como 9, ¿no? Sí, pero debe ser un paquetito de estos solos Un paquete es 22 pesos, un solo... Sí, ¿cuántos pares ahí? Ya Vean cuántos juguetes Es increíble la variedad de cosas que te puedes hallar en un tianguis Y bonito Esos juguetes aquí en Cuba solo tú los vas a encontrar en las tiendas MLC Porque ya ni en las monedas nacionales lo tenemos Y carísimos, créanme Ahí seguramente son más baratos porque los tianguis siempre son súper baratos Pero aquí en Cuba solamente es así en las tiendas Y son muy caros Pero nunca así en puestos así callejeras Pero un buen de cosas, ¿eh? Los legos Bien pequeñitos Compramos unas cebollas aquí, ¿verdad? Están a 10 pesos el kilo Se me hace que está en buen precio Y unas papas ¿Sí? Sí, sí, para hacer papitas fritas porque me gusta freírlas Y después echárselas a la carne Claro, claro, claro que sí Vamos allá Mis corazones, ahí acá aprovechan como yo siempre les digo Eso solo se ve en la época del año donde se cosechen Mientras tanto no se ven ¿Algo más? ¿Uno de papas? ¿Uno de papas? ¿Quieres que me gusta algo dicho? Papelito al lado Algo más de las papas ¿Algo más de las papas? Ah, medio de limón No creo que sí está medio fuerte ¿Sí? Sí, pues esa vincha de puerto Ajá Y si quisiera menos de un cuarto Sí, pero eso sí Aquí tres por dios Ajá Tres por dios tecitos Este es el habanero, ¿verdad? Este es chile Sí, aquí es el cuarto Y el morrón, ¿en cuánto está? Cuarenta Cuarenta el kilo ¿Cuarenta el chicharrones? ¿Qué te parecen del otro lado? Mira aquello Son sábanas Mira, esto que ves aquí es el tomate Aquí le dicen tomate y es verde Sí Y tiene como una envoltura por fuera Ah, sí, que se lo vemos en la tienda Y lo que nosotros le decimos tomate en Cuba Aquí es el jitomate, aquí es el rojo Mis corazones, eso es muy diferente a los tomates en Cuba Los tomates en Cuba creo que son los tradicionales Que tú puedes encontrar en cualquier otra parte del mundo Mira todas las frutas limpias Mira el limón Mira, mandarina Chicharrones Viste que grande ¿No lo has probado? Hola Gracias Te vaya bien, gracias Hola, buen día ¿Cómo tienen el chicharrón? Cincuenta el cuarto, joven Cincuenta el cuarto Mira, pruébalo Sí, ponme un cuarto Quince pesos Sí, es crujiente, ¿verdad? Ay, mi vino Parece una gallética Le encantó, la verdad Sí, es verdad que se ven súper ricos y crujientes sobre todo Son bien ricos Allá en Cuba no se hacen igual, ¿verdad? No, para nada Muy diferentes Estos los ponen al sol para que queden así crujientes Ajá La piel del cerdo, ¿cómo hacen para que quede así crujiente? Pero la ponen al sol Ah, es un proceso que lleva el cuero del cerdo Primero es que se descongela Después se tiende En lugar a que se tiende el fácil ponemos Después se raya Y luego ya se seca, se raya Y luego ya lo pasamos al caso Para que entonces Para que En mis oraciones es increíble toda la técnica y todo el procedimiento Aquí en Cuba es súper sencillo, literal Se coge la carne de pulgo, bueno, la piel normal, fresca Y se pica en cuadraditos Se le hacen como unos cortecitos y se fríen Ya, y esperen que se queden un poquito crujientes Y listo, no llevamos en ningún momento Ninguno de los procedimientos que ustedes mencionaron Y aquí es pura piel del puerco Aquí suelen también quedar con un poquito más de grasa Algunos tienen un poquito de carnes Pero aquí es pura piel Pura piel Bien frita, crujiente Cuba queda muy duro Es que no se le hace ese proceso Mucha grasa Un tipo de Coca-Cola Pero rara, ¿no? Sí Son diferentes Mira Qué bonito que fuiste a Cuba Ay, qué bueno, cariño Gracias Vean aquí el caso donde hacen los chicharrones Mira el nopal ¿Viste? ¿Sí te gusta? ¿Sí? ¿Quieres probarlo? Bueno, ahora en casa Es muy normal en los tianguis Ver puestos de comida Viene la gente y se sienta Esta comida suele ser la más rica De todas Con permiso ¿Qué le va a hacer? Mis corazones El día que yo vaya un tiangui Literal no me muevo de los puestos de comida Yo verdaderamente compro una que otras cositas Pero yo me pasé el día entero Comiéndome de puestos de comida Probándolo todo Claro que sí Como muy bien el hijo La mejor comida señores Es esa De verdad que sí 3.20 ¿Qué? Un momento Este es el mamey El mamey Vean Guanábana ¿Y esto qué es? Chirimoya Oh, la chirimoya Sí, porque es para probar hoy También de este Y de este Quieres una fruta de cada una Mira, de Granada, China Y el tapote chico Aquí Marian batallando con los nombres de las frutas Sí, la verdad Estas sí las reconozco Es una granada Pero las demás frutas en Cuba no las hay Mis corazones, literal Todas y cualquier fruta Que tú quieras encontrarla La encuentras aquí fácilmente Que a diferencia de Cuba Que aquí se encuentran las frutas muy limitadas Independencia si es temporada o no de ellas Bueno, miren las frutas que Marian compró Aquí las ven A ver, Marian, si te acuerdas de los nombres Bueno, voy a hacer el intento Este en rojito es Pérsimo ¿Verdad? Este es Zapote negro Zapote negro Este es Granada China Y Zapote Chico Ninguna la hemos probado Creo que así es Ay, pero la mejor parte va a ser probarlos Vamos a ver Ahí está Bueno, seguimos ¿Como para, por ejemplo, comerlas hoy? Estas son chocodos tres ¿Estas? Son chocodos tres Ah, no, es tuna Oh ¿Y cuál es la diferencia? Esa ha sido ¿Y tuna no tienen? No, no es temporada No es temporada Es para hacer calzas Para meterlo a la comida Esa fruta Mis corazones Miren nada más Ese puesto como está Repleto de cosas De toda mi vida Solo ellos Ahí mira todo lo que tienen Para escoger ahí Y cada puesto Son mesas y mesas O sea Y ha rotado Que no le cabe un producto más ¿Como fruta no se come? No Si se come Pero no Es así Así como dice Lo siento Ya, gracias Para alimentar la comida Gracias Yo, bueno, soy ella Ellos rápidamente te explican Así su conocerte, de verdad Si es que para nosotros Todo es tuna Pero realmente hay una diferencia Y esta dicen que se ocupa solo para salsas No se come como fruta Así que no No es la tuna que pensábamos Uy, la perdición Miren los huevos Y aquí pues al parecer Muchos condimentos Mira, a ti que te gustan los condimentos Aprovecha mi vida O sea La canela ¿Mari, no te pido canela, si? Si ¿Ah, como la canela? A 10 pesitos la canela Cargándome todo ¿Te vas a llevar? Canela, palillos O las especies A 5 pesos Las especies El ajo A 15 pesos La bolsita 5 pesos Mis corazones El día que yo visito un tiangui Literal Por lo menos Lo que es especies Para sancionar la comida Aquí en Cuba Que tanto es escasez Todo ese tipo de cosas Yo creo que yo arraso En los tianguis Y literal Me vengo cargada De todo eso Para Cuba Para poder tener una comida Aquí señores Digna y decente en sabor De verdad que sí Más rasos Que estamos seguras Que son potentes Los sabores Porque me encanta Lo que es sazón En México De verdad que sí A nosotros Nos han mandado algunos En los paquetes Lo que es caldo De pollo Y esas cosas Es verdad que son riquísimas Está de enfrente O chile Si Hay pastilla Hay árbol Hay guajillo Hay arco Eso sí puede Hay cuya ¿Quieres llevar ajo? Sí Va a ser un paquete De ajo Y canela Uno o dos No me lo denuncie Para que lo escógen Ahora sí Que a su pulpo De chicas Medianas Delgadas O por eso Para que tú elijas Vean cuántos pescados Hasta pescado hay ahí Ay mi madre Mira ¿A cómo tienen el pulpo? A 60 El pulpo 60 El puerto ¿Y el camarón? Mis corazones Todos los tipos De animales del mar Que tú quieras También te los encuentras Mira Púlpo Camarón Señores Lo que sea Ellos en los supermercados Lo tienen Porque nosotros Lo hemos visto También de todo tipo Pero mi vida Si te quedan muy lento En un supermercado Los tengo La mejor opción Que hay Y ahí Recentra en la base Que los reaccionamos Que son de la maris Señores O sea Que ahí tú encuentras La comida A cualquier lugar Que tú vayas En cualquier lugar Que tú vayas En México Tú te vas a encontrar De todo Para llorar Posigo 80 al cuarto 80 al cuarto Camarón Oye ¿Y este pescado ¿Cuál es? ¿Cuál, amigo? ¿Este? El tiburoncito ¿Tiburon? Tiburoncito ¿Esta es la que le dicen La panza? Sí, esa es pancita Joder No, si es así Joder Puede checarla Sin compromiso No sabemos Sí, no se lo he probado La panza Para quesadilla ¿Y esto qué viene siendo? Esa es la patita de res Esa es la que se le echa También al caldo O esa la puede guisar Aparte en salsa verde O para tostadas Y esta es la misma panza Que ya la cortaron Esa es la pata Ah, la pata Mi idea Esa es la masa Para prepararla Para las cosas Mis corazones Están mencionando Cosas ahí Que yo en mi vida Sabía que existían Jamás Se le hemos probado Ni nada Oye Y hasta tiburón Venden por ahí Mi madre Entonces Este es el mismo Que compraste Sí Pero está como más amarillo Pero eso parece un toco Quizás este mío Está como más maduro ¿No? ¿A qué me gusta? Y este es otro tipo De melón Este es melón Amarillo Y ahí tenemos La jícama Quiero llevar Una jícama 15 pesos ¿Está bien? Mira Presas Montañas Guayaba Plátano Ay Esos son los mejores Los mejores mercados Son los tianguis Pero eso yo Nosotras Lo volvemos Y lo decimos Siempre que sea necesario No hay un mejor lugar Para ir de compras Con tianguis Lo tienes todo En primer lugar Es que tenemos que ir a México ¿Cuántos son los tianguis? Ah, sí Para ensaladas ¿Pimiento? 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 ¿A cómo está el pimiento? Está a 50 kilos 25 al medio 25 al medio ¿Te gusta el pimiento? ¿Te gusta el pimiento? Para la carne Mira Mariano Creo que a esto le dicen Jicaleta Es como una paleta De jicama Y vean las rositas O mejor dice Las palomitas Aquí le dicen Palomitas de maíz Mis corazones Qué bolsonas Más grandes De palomitas Y de todos los colores Mira hasta el coiris Aquí en Cuba Te la venden El paquetico es así No les miento Es así Y así de finito En 4 o 3 puñaditos Ya se te acabaron las rositas ¿Tú saben cuánto? Están 35 o 50 pesos Y ver esos Esos bolsos Así tan grandes Y tan repletas Mira y hay azul Hay Bueno aquí es la tradicional Es la normal Blanquita Recién hechas Las básicas Pero con sal Y ahí ya vemos Que como que le echan Como que colorante No sé Si azúcar O algún condimento No sé Algún colorante Pero de verdad Te la venden Obviamente en más variedad Y es un puesto completo Repleto Mira dicen con queso Uy mi madre me quedo loca Nosotros aquí La que venden En las normales Mira trigo azul Creo yo que dice así Diferentes sabores Con chile habanero Mira sal limón Naturales Las naturales Hasta en eso Tienen variedad Vean que variedad De verduras caballero A mi me fascinan Las verduras Miren estos plátanos Dime ¿Qué te parece Toda la variedad De verduras Que estás viendo acá? Muchacho Da gana de llorar No, no llores No llores Compra pero no llores Pensando en tantas cosas aquí Y tantas necesidades Allá en mi país Eso sí Era la cola Qué grande La coliflor No, eso no le dicen Coliflor Sí, también Sí es coliflor Y las vacas Literalmente Las mismas palabras Yo le he dicho En los videos Cada vez que vemos algo así Yo digo Dan ganas de llorar Y es literal señores Porque no sé Te cae una tristeza Saber De que muchos Tienen esas facilidades Y otros no De verdad Que es súper triste Las pacas de ropa Ahí nosotras razamos Caballeros Esto es una locura aquí De la cantidad de cosas que hay Seguimos buscando un par de frutas Que Marian aún no ha encontrado Vamos a ver si las logramos hallar El lichi Y la fruta de dragón Bueno, no sé si aquí en México Creo que se llama pitahaya, ¿no? Ah, la esa La pitahaya Los esquites Y los elotes Vean esto Que locura Gomitas Frutos secos Frutas deshidratadas Piloncillo Salud, salud Se pasan en abundancia señores O sea, pueden tener No sé, señores Una bolsita para vender Pero no me presenten señores No sé Esas bandejas llenas De verdad Y hay tantas cosas Que uno ni siquiera Ha probado en la vida Que yo ni idea Tengo a qué saben Y las puestas Esas ropas Ay, no Yo me vuelvo loca Y mira Ellos han caminado Y una easy cantidad Y todavía Y todavía Y todavía Y ellos han caminado Y todavía Ay, me quedo muerta De verdad Vean las uvas Ay, uvas Me encantan Puestos de comida Vean los ricos churritos Churros No, si son 230 Porque le sumaron Como la vallada Sí Literal caballero De verdad Que el tianguis Para mí Es una cosa Que me fascina Ay, a mí Prácticamente No hay nada Que tú no encuentres En un tianguis Mira, hasta peceras Mis corazones Ya lo último Hasta peceras O sea Que te venden Los pececitos Incluso Hasta el nostianguis Dime que ya Tú no vas a encontrar Y mira Qué bonitos son Dime ya Que tú no encuentras Ahí todo Todo Literal Hola Es el mantel navideño Mantel lavable Mantel con dos metros ¿Esos vienen relleno de algo O se le pone por fuera Y le ponen encima algo ¿Verdad? O ya sería solo con eso Normal es queso y salsa Ya si buscas un guisado Ya se te cobra Ay, se le puede ser un guisado Como algo de carne ¿Verdad? Ajá Se te cobra para ¿Cuál quieres, María? ¿Cuántos algunos? Yo quiero uno que sea de guisado De un guisado ¿De qué guisado tienes? Pollo, carne, picadillo Charrón, vaca Papas Qué rites Mi corazón le va a hacer una cosa Ese es un tianguis Es un tianguis Es un cosa como mercados callejeros Mira cuántas variedades de cosas Tienen ellos Cada uno en sus platillos Y aquí tú en un restaurante Y te juro que no tienen Esa cantidad de ofertas Que tienen ellos Nada más en un tianguis Y señores Esos tipos de guisados Yo me quedo loca Guisados de carne, de pollo De picadillo De lo que quieras De papas Dime aquí Cuando tú encuentras Tantas ofertas en un puesto Nunca Tlacoche, panza, flor, queso ¿Qué es lo que está haciendo? No tienen longaniza Creo que de carne Sí Con queso Bueno caballero Vamos a comer ahora Le pedí a mi mamá Una gordita De chicharrón Una gordita como yo Exacto Se va a autocomer ella Ahora me da lo demás Y nada Pues estamos aquí A la espera De que nos la traigan A ver, pruébala Sopla Está acá abajo No hay más está caliente te gustó? un buen nuevo para la música del 1 al 10, que tanto te gustó? bueno, empezamos está muy caliente está bien pero sí, está bueno con el chico señores, que banquetes están dando ellos ahí eso para un cubano es la gloria y yo se lo digo de verdad qué rica oye, y los nopales tenían bastante queso y más el guisado bueno amigos y miren a qué par de personitas más especiales hemos conocido hoy en el tianguis les presento a la More que es todo un amor y a Isabel que no se queda atrás nos visitan desde Puerto Vallarta quieren darles un saludo a todos ustedes aquí en el canal y también hacerles una invitación hola chicos buenas tardes aquí saludándolos desde la Ciudad de México en un tiang que es hermoso y para invitarlos también porque no que acudan a Puerto Vallarta, Jalisco a probar los tacos de canasta más deliciosos que se van a encontrar tacos de canasta más deliciosos por allá los esperamos con mucho gusto ándele y por ahí señores, ustedes son los mejores son un amor de verdad no hay quien les gane en eso de verdad que sí Isabel también les da el tour por la ciudad claro que sí hola, ¿qué tal? mi nombre es Isabel Martínez para servirles hermana de la señorita Emma de Tacos Lamores nos esperamos en Puerto Vallarta, Jalisco cuando gusten y les podemos dar un tour muy bonito a playas aliciosas bueno pues los esperamos también saludando a estos chicos increíbles, maravillosos y los esperamos muy pronto en Puerto Vallarta saludos ay, muchísimas gracias nosotros como los primeros ya estamos enlistados para visitar Vallarta ya casi tenemos hechas las maletas claro que sí a su casa cuando gusten ay, muchas gracias bueno familia ya terminamos las compras vean voy con unas cuantas bolsas y bueno no quería que este video se terminara sin preguntarle a ustedes que les pareció conocer a Emma y a Isabel el día de hoy en el Tianguis una bendición la verdad porque son unas personas excelentes especiales que están súper amorosas y nada que ya tenemos casa para cuando vayamos a Puerto Vallarta nos invitaron nos dijeron que nos iban a llevar a lugares bonitos que mucha gente no sabe que existen allá como playas y demás entonces para allá vamos ándele ya tenemos que hacer las maletas como quien dice así es lástima que yo no pueda estar en ese viaje pero bueno quien sabe ella misma dicen que van a pedirle al todopoderoso para que yo un día también pueda visitar claro que sí verás que vas a poder ir vas a poder ir ponle el puño a eso ahora si nos vamos estamos cerrando por el día de hoy nos vemos dentro de unos días con una próxima aventura bye bye un besito y un abrazo para todos mis corazones verdaderamente yo me imaginaba esta reacción de esta cubana señores de verdad que es demasiado emocionante ella no sabe lo privilegiada y lo bendecida que es por estar en tierras mexicanas disfrutando de toda la abundancia y todo lo que ofrece ese país señores nosotras soñamos con algún día también tener esa posibilidad y obviamente confiando en Dios que pronto se nos dé sí señores a mí me encantó muchísimo el video yo creo que la reacción de ella o sea ha sido lo mismo que la de nosotras a lo largo de los videos porque uno no se cansa de ver la abundancia de México también la amabilidad de ustedes que no saben nada y rápidamente los mexicanos les explican de verdad con tanto cariño y con tanta paciencia sobre todo y de verdad que es emocionante y esas dos señoras son un amor de verdad que sí un agradecimiento súper especial también a estos youtubers por habernos dado la posibilidad de reaccionar a su video que verdaderamente nos ha encantado y ustedes saben que nosotros somos fanáticas a ver como todos los cubanos que se encuentran en México disfrutan de todo lo que ustedes tienen también recuerden que siempre en la descripción dejamos los créditos tanto el video original como el canal original de sus creadores bueno mis creaciones esto ha sido todo por el video de hoy si este video te ha gustado tanto como nosotras por favor demuestanos dejando su like suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que así no se pierdas ninguno de nuestros videos nuestras redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla comenten acá abajito que tal les pareció este video no sé comenten acerca de la reacción de esta madre porque siempre los leemos muy importante no te olvides compartir este video por tus redes sociales porque así nos ayudas muchísimo ahora sí nos vemos en el próximo video chao chao Gracias por ver el video.